Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender 7 canciones fáciles para guitarra. Son tan fáciles que solamente vamos a utilizar un dedo para tocarlas, ¿ok? Así que ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar. Vamos a comenzar con la primera canción que es de una banda que se llama The Kinks. La canción es You Really Got Me. Va de esta forma. Recuerden, solamente con un dedo. Quizás no es lo óptimo, pero solamente es para demostrarlo. Listo, es así de sencillo. Ok, vamos a comenzar en la nota Fa, que es el traste número 1 de la sexta cuerda. Después vamos a avanzar dos trastes al traste número 3 de la sexta cuerda. Tocamos dos veces, regresamos al traste 1 y después volvemos a regresar al traste 3. Ok, de esta forma. Muy fácil. Y después, todavía es más sencillo porque solamente vamos a recorrer este mismo riff, pero ahora vamos a empezar en el traste número 3 y hacemos exactamente lo mismo. Brincamos dos trastes, vamos y regresamos. De esta forma. Ok. Y después vamos a brincar hasta el traste número 8, que es la nota Do. Igual todo en la sexta cuerda. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a avanzar en el traste 8 al traste 10. Vamos y regresamos. Ok, entonces lo voy a tocar completo para que lo chequen. Ya saben que la tablatura está aquí abajito apareciendo en la pantalla y la van a poder descargar en un link que les voy a dejar aquí en la descripción. Un link directo a la página. Ok. Entonces va muy lento. Cambio. 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 Ok. Está muy, muy sencilla. Vamos a pasar al siguiente tema, que es muy sencillo también, que es Satisfaction de los Rolling Stones. Que está muy, muy fácil. Y es una canción muy popular que pueden tocar literal el primer día que tengan su guitarra. Va de esta forma. Vamos a empezar en la nota C, que es el traste número 2 de la quinta cuerda. Después vamos a avanzar dos trastes al traste número 4, que es la nota 2 sostenido. Y después vamos a la nota Re, que solamente es un traste hacia adelante. Entonces vamos a tocar Si, Do sostenido y Re. Es muy importante, quizás ahorita no sepan mucho de notas, pero váyanse también familiarizando con estos nombres, porque seguramente los van a escuchar durante toda su carrera musical. Entonces tenemos Si, Do sostenido, Re. Lo voy a tocar muy lento y recuerden, solamente con un dedo. Está muy, muy sencilla. Recuerden también la tablatura, está aquí para que la descarguen y la puedan estudiar de una mejor manera. Vamos al siguiente puesto, que es ahora un tema de una película, que seguramente todos conocen, espero, para no sentirme viejo. Es la del tema de 007, James Bond. Que es este. Ok, está muy, muy sencillo. Todo es en la sexta cuerda. Recuerden, la sexta cuerda al aire es la nota Mi. Después toco el traste número 2, que es Fa sostenido de la sexta cuerda. Después otra vez Mi. Y después hago exactamente lo mismo, pero ahora toca la nota Sol. Y regreso a Fa sostenido. Entonces muy lento, Fa sostenido. Mi. Sol. Fa sostenido. Todo con un solo dedo está muy, muy sencilla. Lo voy a tocar una vez más lento para que me vayan siguiendo ustedes ahí en su casa. Y recuerden, aquí está la tablatura para que sea más fácil. Vamos al siguiente puesto, que ahora es una canción un poquito más moderna. Estoy también casi seguro que la han escuchado. Que es Seven Nation Army de los White Stripes. La cantan mucho en los estadios. De hecho, Mau, cuando fue a Rusia, la estaba cantando. El Chucky Lozano. Ya firmó con el Napoli. Entonces, es de esta forma. La voy a tocar, por si no la han escuchado. Entonces, vamos a aprender a tocarla. Recuerden, solamente con un dedo ahorita. Vamos a empezar en el traste número 7 de la quinta cuerda. Que es la nota Mi. Después vamos a ir a Sol, que es el traste número 10 de la quinta cuerda. Regresamos a Mi. Vamos a Re, que es el traste número 5. Después a Do, que es el traste número 3. Y después a Si, que es el traste número 2. Todo en la quinta cuerda. Entonces, toco esto. Mi. Sol. Regreso a Mi. Re, Do, Si. Lo voy a tocar muy lento para que me sigan. Ya saben, ahí está la tablatura para que sea más sencillo. Muy, muy sencilla. Ideal para principiantes. Ideal para su primer día que tengan su guitarra. Vamos a la siguiente posición, que también es un tema que seguramente han escuchado en alguna película de Marvel. Sobre todo la de Iron Man, obviamente. Porque el tema es Iron Man de Black Sabbath. Ok, esta canción está también muy sencilla. Así que la voy a tocar para que la escuchen. Y después se las explico. Ok, ¿qué está pasando en esta canción? Está muy fácil. Empieza en la nota Si. Que ya sabemos, porque ya lo vimos, que es el traste número 2 de la quinta cuerda. Después voy a Re, que también ya sabemos que es el traste número 5 de la misma cuerda. Después toco Mi, traste número 7. Y aquí, quizás esto sea lo más complicado. Quizás esto sea lo más complicado. Aquí lo que voy a hacer es la nota Sol y voy a bajar un semitono o un traste a la nota Fa sostenido. Y voy a ir y regresar. Sol, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido. Sol, Fa sostenido. Ok. Después toco Re. Y después Mi. Y a partir de ahí se lupea y vuelve a empezar. Ok. Entonces muy lento sonaría de esta forma. Ok. Vamos con el siguiente tema, que es un tema viejito, un tema clásico, de una banda donde tocaba Eric Clapton, que se llama Cream. Sunshine of Your Love va de esta forma. Lo voy a tocar para que la escuchen y después se los explico. Ok, aquí vamos a empezar en el traste número 12 de la cuarta cuerda, que es la nota Re. Después me muevo dos trastes hacia atrás, a la nota Do y regreso a la nota Re. Después voy a subir una cuerda a la quinta y voy a tocar el traste número 12, que es la nota La. Y aquí voy a hacer un movimiento cromático. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a ir traste por traste hacia atrás. Ok. Hasta llegar al traste número 10. Entonces es muy lento hasta ahí. Después voy a subir otra cuerda a la sexta. Voy a tocar el traste número 10, que es la nota Re. Después toco la nota Fa, que es el traste número 8 de la quinta. Y después otra vez regreso a Re. Esta ya está un poquito más compleja porque ya tenemos saltos de cuerda. Pero bueno, estoy intentando ordenarlas como de la más fácil a la más complicada. Entonces va muy lento. Ya saben, tablaturas y todo eso, aquí abajito en la pantalla y en la descripción. Va muy lento. Está muy chida esa rola. Vamos a la última posición, que es un clásico del rock también. Seguramente sus papás la escuchan demasiado. Es Smoke on the Water de Deep Purple. Si no la conocen, la voy a tocar, pero han estado viviendo debajo de una piedra porque esta canción es súper popular. Va. La toco y después la explico. Ok, esta ya está un poquito más compleja. Podemos seguir tocándola con un dedo, pero aquí ya tenemos que pisar dos cuerdas a la vez y por eso la puse hasta el final. Ok, lo que vamos a hacer es tocar aquí en la mano derecha la cuarta y la tercera juntas. Ok, después con el dedo uno vamos a pisar ambas cuerdas en el traste número tres. Ok, aquí estoy tocando las notas Fa y Si bemol. Recorro dos trastes hacia adelante y toco Sol y Do. Entonces hasta ahí. Después repito. Pero en vez de irme aquí directo, voy a ir al traste número seis. Ok, y después voy al traste número cinco. Es como que lo que le da la identidad a esta canción. Ok, repito. Regreso aquí, Fa y Si bemol. Y termino en la quinta y cuarta cuerda al mismo tiempo pisándolas en el traste número cinco. Ok, recuerden aquí siempre tengo que estar pisando las dos cuerdas. Es como una especie de cejilla. De media cejilla. Que digamos es lo más complicado de esta posición. Ok, la voy a tocar muy muy lento para que la chequen y me vayan siguiendo. ¿Vale? Va. Uno, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Ok, entonces esas son las siete canciones. Que pueden tocar solamente con un dedo. Esto, repito, no es lo óptimo, pero si ustedes les acaban de dar su primera guitarra, apenas son sus primeros días tocándola, y quieren tocar una melodía o un riff para motivarse, pueden hacer esto, creo que es válido, creo que todos lo hicimos alguna vez. Tocar solamente con un dedo. Ya posteriormente, obviamente van a ir incorporando sus demás dedos y van a ver que obviamente esto no es nada, como nada redituable. Esto es muy complicado de hacer de hecho. Ok, entonces pues eso sería todo por este video. Comenten aquí abajo si conocen alguna otra canción sencilla que también se pueda tocar así con un dedo. Y listo. ¿Qué les gustaría ver en el canal? Suscríbanse, denle like si les gustó. Y síganos en nuestras redes sociales que aquí están apareciendo en la pantalla. Es Instagram y Facebook. Ahí podemos tener un contacto todavía más directo. Ok, yo soy Iván y nos vemos muy pronto por acá en otro video. Cuídense, chao. Bye. Chau.